Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 6340, 6-340 para este sábado 18 de junio. Supervisa nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Rizaralda. Y ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos, apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Y muy atentos ganadores de Cafeterito Díaz, su número es 6-5-5-9, verifiquemos, 6-5-5-9. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto.